yo busqué la mía, me frisé, no soy un pariguayo me frisé, no soy un pariguayo, se la bebieron, para que estén claros el Jerry Scone le quita la mujer a Jaraka Kiko y anuncia su romance con Angela Prado señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan, les dejo un corto ahí adelante donde el Jerry dando las declaraciones sobre su nueva relación y también se está besando se lo voy a dejar completo al final de la grabación, miren la grabación de este video miren señores lo que está pasando, esta joven la que ustedes ven ahí se llama Angela Pra ella pues era mujer de Jaraka Kiko antes de que Jaraka pues se pegara ¿qué pasa? la tipa pues creó un par de controversias que se crearon con ella y Jaraka la chamaca se hizo viral hasta el punto de que le han hecho mucha entrevista a ella referente a su relación con Jaraka Kiko porque también recuerden que se filtraron fotos y demás de ello íntima ¿qué pasa? vemos que el Jerry Scone que también no se sabe si es amigo o rival de Jaraka Kiko porque un día lo vemos que le está tirando, otro día está grabando con él, al otro día le tira al otro día él no se sabe bien qué es lo que es con el Jerry pero si vemos que la tortadora pues siempre sorprende al mundo y publicó este video y dejó el encabezado que fue lo que me llamó la atención señores anunciando su amor con Angela La Pra dice mentira de su amor, yo si tengo el amor verdadero te amo mi amor, o sea mentira de su amor, prácticamente lo que está diciendo es que el amor que siente Jaraka Kiko coge mentira dice el Jerry, yo si te amo yo si te amo amor verdadero, o sea que el Jerry se enamoró de una vez en ella tengo saco de tiempo con ella matando callao pero en verdad ya me voy a frisar no sé ustedes, ella es un avión pero yo soy su piloto hablamos nunca, esperen el tinte de ella verde en par de minutos te amo, te amo, gracias por darme la felicidad que nunca me dieron te amo, te amo, bueno ahí vemos que el Jerry pues se ve como muy enamorado de Angela él dice que tienen pues ya tiempo matando incluso pues vemos que él dice que ella se va a teñir los cabellos de color entonces cómo se llamará ella señores ahora cómo se llamará, díganme, la Jerry Pra, o la Pra Cherry cómo se llamaría con el caco verde pero nada señores, habrá que esperar en el transcurso de la próxima hora a ver la reacción de Jaraka Kiko porque Jerry que hizo esto fue para joder la paciencia de Jaraka Kiko o al menos que sea realidad de que ellos ya tengan tiempo matando porque recuerden que la tipa está por los tres brazos lo mina por esa por esa línea y Jerry es de ese lado pero nada, de mi parte que disfruten su amor si es realidad y si es drama pues como quiera que disfruten el drama ya si es drama o de verdad el tiempo dará la razón qué es lo que es con esa relación pero mientras tanto vamos a dejar la bola correr y yo voy a estar activo pues para ver si Jaraka Kiko pues reacciona a esto que está pasando con su ex Ángela La Praz y su amigo o enemigo el Jerry Esón el cual ahora es Marío de la Es de Jaraka Kiko y tú qué estás viendo este video qué opinas sobre este juidero que ahora Jaraka Kiko y el Jerry son compañeros de leche está bien o estuvo mal que el Jerry pues le cogiera a la mujer de Jaraka Kiko según tu punto de vista déjame tu opinión y tu respuesta aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones sígueme en Instagram recuerda que mi Instagram oficial me lo hackean sosobritamusirradio pero estoy trabajando sosobritamusirreal que voy rumba 50k y cuento con tu apoyo es fácil ahí en la caja de los comentarios el primer mensaje que está fijo solamente tiene que darle clic a ese link que te envía directamente para mi Instagram arroba sosobritamusirreal es fácil y gratis seguirme y yo te lo pago con mucho cariño amor y respeto y sobre todo el mejor contenido con la paginita más dura y más actualizada de República Dominicana y antes de ponerte el video del Cherry voy brevemente con un par de saluditos de la gente mía bella y hermosa que no se me pueden quedar saluditos para Wilmer Morel la gente mía desde Punta Cana que siempre están activos Mirciade Santos Jessica Hernández Raulín Rosario Gustavo Peguero Algenis Vicente Sou de R Raniel Infante Alexander Guerrero José Cépedes Jean Manuel Carrión Ana Virginia Estrella Luna Anik Blas Emmanuel Peralta Junior Antonio Bulgo Eliel Vinicio Pérez Leche Lechosa Manuel HD Ronicio RD Nazaret Delgado El Mudo RD Aris Mendiacota Sabiel Ortega que está activo desde Puerto Rico mi gente bendiciones para los Boris que están activos Liz Rodríguez Niño Flow Amarate RD John Airo Garrido desde Colombia Cartagena y por último para Jeremy Tejada y para José Clire DJ La Mente RD si tú quieres que en mi próximo video pues salga tu saludito solamente tienes que comentarme aquí en la caja de los comentarios lo siguiente Zosobrita estoy activo que con mucho amor y cariño te estaré saludando en el próximo video también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande que hay muchos que hay muchos hay llenos de odio veo muchos tigres también que están en sentimiento y que fulanito con fulanita fulanito con fulanita yo busqué la mía yo busqué la mía me frisé no soy un pariguayo me frisé no soy un pariguayo se la bebieron para que estén claros y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este video te suscribas al canal de 09 El Menor Herrera para que seas uno de los primeros de disfrutar de este remix ella no me la quieren dar Remi donde salen los mejores de la nueva ve ya corra sale también Geo Freco La Mole Pla La Sustancia Julio Restituyo El Capitán Bro Pro Black Sequi produce Minaya.5 apoya lo bueno apoya 09 El Menor Herrera